¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi. Volte el papel volando, le gritáis, besáis, volte el papel volando a todo mi vez que sí, pero tú me digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo Fernando. ¡Gracias! Hay cinco minutos para que vayan a comprar una herramienta de sus peones de Santa Marta antes de la Misa, porque se van a poder quitar dentro de la Misa, en la mano, lo van a tener en la mano, por favor. Bueno, estamos llamando a todos los peones de Santa Marta antes de la Misa. ¡Gracias! 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 El canto de las aves, el cuerpo del viento, se abriendo de la voz Quiero decirte, madre, que no es tan grande como el amor de Dios El canto de las aves, el cuerpo del viento, se abriendo de la voz Quiero decirte, madre, que no es tan grande como el amor de Dios Y es de haber disponido un aplauso para los señores de escucha Seguimos con las canciones Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos Me enseñaste a mirar al fin Me recuerda recibiendo algún regalo Todo eso me recuerda tanto a ti Si mentira o no lo sabía, lo sabías Divertido en esconder detrás de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo eso me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mí Mamá, promete que nunca te irás No puedo quedarme sin ti Pues soy un pedacito de ti Si mentira o no lo hacía, lo sabías Divertido en esconder detrás de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo eso me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mí Mamá, palabra que nunca se irá Mamá, palabra que nunca se irá Mamá, palabra que nunca se irá No puedo quedarme sin ti No, pues soy un pedacito de ti Le vamos a agradecer a mí Un fuerte aplauso que se escuche ¡Gracias! 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 Virgen Morenita, Santa Inmaculada, Virgen Morenita, Señora del Luján Tú gozas del respeto y del cariño de tus hijos, así los peregrinos te besan en tu altar Tú gozas del respeto y del cariño de tus hijos, así los peregrinos te besan en tu altar Virgen Morenita, India te llamamos, porque India tú naciste por la gracia de Dios Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor Y ese bonito aplauso es esclavos de tu amor A mi madre más te canto, hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de tu santo, yo te canto madre mía Hoy por ser día de tu santo, yo te canto madre mía Te regalé esta canción, yo te canto madre mía Madrecita de mi vida, consuelo de mis olores Madrecita de mi vida, consuelo de mis olores Madrecita de mi corazón Y te pido madrecita de mi vida, consuelo de mis olores Y te pido madrecita que me des tu bendición Y te pido madrecita que me des tu bendición Y te pido madrecita que me des tu bendición Pero si tengo a mi madre y con ella no hay pobreza. Pero si tengo a mi madre y con ella no hay pobreza. Madrecita de mi vida, yo le doy mi corazón. Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición. ¿Este que dice? Donde estés hoy, siempre. Yo te llevo conmigo, necesito cuidado, necesito de ti. Si me voy, no te vayas. Yo te llevo conmigo, no puede decir mi sueño, necesito de ti. Tú no sabes mi cuidar, tú no sabes mi cuidar. Todo lo que haces muy lento, ser muy buena es tu vida. ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces muy bien. Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor. Solamente con mi vida, pues en mi vida te lo doy. Pero no arries nunca, 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 nunca. Te lo pido por manos. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor. Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor. Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor. Solamente con mi vida, pues en mi vida te lo doy. Pero no me dejes nunca, 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 nunca. Te lo pido por favor. Pero no me dejes nunca, 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 nunca. Te lo pido por favor. Te lo pido por favor. Te lo pido por favor. Me dejes nunca, 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 nunca. Te lo pido por favor. Te lo pido por favor. Amén. 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 El hermoso cariño, el hermoso cariño, el Dios ha mandado a ser destino. lo más para mí, precioso regalo, precioso regalo, el cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor, hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con un nuevo juguete contento y feliz, no puedes gritarlo, y quien te va a gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí. hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con un nuevo juguete contento y feliz, no puedes gritarlo, y quien te va a gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí. hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño. bueno, y con esa bonita canción nos despedimos, con mucho cariño para todos ustedes, muchas Gracias por invitarnos a ser parte de esta bonita celebración Vamos con esto que dice Que pasan los años y ella sigue siempre con sus sentimientos Las recuerdos tan altísima y bella Dueña de mis sueños creyendo como nadie y toda su trinura Y por repartirlo a estos besitos que les van a dar para su vida Que pasan los años y ella sigue siempre a los que me di Y por ser buena y por ser lo más grande del mundo Y por ser la venero porque fue la que me dio la vida, la quiero A camionos me han logrado, gorilas de planta Reparte las bienes y las bendiciones por toda la casa Ahí se nos recuerda, se nos recuerda, se nos recuerda Yo quiero cantar, a la que merece, yo quiero que te digo Ella es mi madre, la he metido por ser buena y por ser lo más grande del mundo La he metido, yo quiero que fue la que me dio la vida, la quiero La quiero, la quiero, la quiero Nuevamente es de bonita y fuerte, un aplauso que te escucho Esta partida se despide, se me ha hecho bien Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar